...pérdidas, todavía no hablamos de pérdidas humanas, seguramente, y no por ser pesimistas, sino por ser realistas, si en Irma hubo dos accidentes relacionados con la fuerza del huracán, que fue casi huracán categoría 1 en esa zona, imagínense lo que va a ser esto cuando hablemos de categoría 4, tocando y encontrándose con un lugar tan poblado como es toda la ciudad de San Juan, y lo que sería el gran San Juan, como le diríamos nosotros, que es toda la periferia. Además, José... Me parece que esas círculas van a aparecer tarde o temprano. José, además, es increíble lo que hizo, la trayectoria que hizo, porque tomó una diagonal desde la punta, desde el sudeste hacia el noroeste, y lo cruzó en diagonal a Puerto Rico, o sea, si vos querés trazar una línea para abarcar todo Puerto Rico, esa es la distancia... Claro, es la que hizo el huracán, que en este momento recién intenta emerger de vuelta, te cuento que nubló el ojo, obviamente, que tiene vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, se debilita porque siente el territorio de Puerto Rico, y está a punto de emerger nuevamente las aguas cálidas del Atlántico al norte, todavía está en tierra, a punto de salir, al borde de la Española, va a pasar al borde de la Española mañana, tomando de vuelta energía supuestamente las aguas cálidas, pero todavía está en Puerto Rico, todavía justamente está en esa zona, en lo que tiene que ver con esta isla, y saliendo en un ratito nada más, y la cruzó de punta a punta, José. Bueno, en un rato vamos a volver para contarles más sobre cuál es el programa acá, pero les digo que no vamos a tener buenas noticias. Muchas gracias, recordamos, la parte más complicada tiene que ver con la de las víctimas humanas, que todavía no tenemos noticia alguna más allá de lo que... Muchas gracias, ¿le su nombre? La Palma. Muchas gracias, Rafael, por estar acá. Muchas gracias por dejarnos pasar y por mostrarlo a mí. Siempre a la suerte, bienvenido siempre a Puerto Rico. Muy linda gente, la verdad, todas las que nos cruzamos acá. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Muy hospitalarios. Sí, argentinos somos. Vamos saliendo en vivo para la televisión de Argentina. Muy bueno. Así que... Muchos son argentinos. Bueno, muchas gracias. Después nos hablamos. Si necesita algo, nos pide. Muy bueno. Bueno. Gracias a usted. A usted. Sí, sí. Bueno, el programa, con buen humor, pero hablando de que el huracán Hugo no había dejado este nivel de destrozo que estamos viendo. Intentaremos bajar, va a ser difícil. Otra ventana. Porque... Bueno, venimos, vamos a ver otra ventana. A ver. A ver, pará, pará. Vení. Vení, José. Esperá, voy para ahí. Acordate que antes siempre entró la cámara, José. Sí, sí, sí. Me alejé. Acá está. Ahí te escucho bien. No deja de ser llamativo. Hay tirado, pobre, ha salido volando de alguna ventana. Por acá no se observa tanto destrozo como si veíamos desde la otra ventana. Y vamos a ir a una nueva que todavía no fuimos. Bueno, no nos bajamos con el ascensor porque no hay luz. Quizás por las escaleras que son estas, la emergencia, podríamos llegar a las partes bajas. Perdón. Hola. Acá también parece todo bastante ordenado desde este punto de vista, pero es medio mentiroso y engañoso. Lo que llama la atención es que hay siempre agua en todos los niveles, en las terrazas del primer piso. Bueno, esa agua tendría que fluir rápidamente y no está pasando, pero bueno, por suerte la intensidad de las lluvias también ha caído durante las últimas horas, ha bajado. Intentaremos bajar caminando, va a ser difícil, quizás no tengamos que confundir en un ratito con ustedes, porque se va a cortar la señal probablemente desde acá. Pero, no sé, nos van comentando ustedes. Vale, creo. Dale, intentemos, intentemos. Yo te aviso, te avisamos. Bueno, ahí Marcelo también va a viento. ¿Hay agua ahí? Está cayendo. Está cayendo agua, sí. Está cayendo agua por todos los pisos, pero no hay nada que complique seriamente a las estructuras del edificio, mucho menos a una tela. El edificio parece muy bien cuidado, mantenido, por lo cual eso no va a ser un problema. Y va a dejar de estar en el momento en que vuelva a llover de manera normal, a llover de 20 milímetros por hora, 30 milímetros por hora. Ahora ha llovido 200 milímetros, 250 milímetros en una hora y es imposible aguantar para que la gente se estuda. Sí, sí. Tiene lógica que esto esté pasando, lamentablemente. Estamos en el piso 2. Sí. Cuidado todavía, José, que hay vientos con fuerza de huracán, ¿eh? El lobby, el lobby. Bien, el lobby. Estamos en la zona del lobby del edificio. Sí. De cómo entró agua. Cuidándose, entró agua, pero no queremos mostrar a la gente porque no está solamente en una condición para ser mostrada, para que ellos quieran ser mostrados, ¿no? Y esta es la situación actual. Otra vez aparece, mira. Yo no me dejo de sorprender. Ese tigre parece puesto por alguien ahí. A ver, les voy a... Voy a hacer una imagen. Sí, es un peluche gigante. Es un peluche gigante, ¿no? Sí. Como mínimo. Sí, un tigre violeta o rosa. No sé si desde acá se puede salir. Tiene que abrir. Pues tiene que abrir. A ver. No, no funciona porque no funciona la electricidad, me parece. Ah, pues sí. O quizás la terminepidad de lo que es de adentro, tenga llave, no sé cómo será. A ver si podemos ir por la otra puerta. Siempre con cuidado porque todavía... Sí. Mirá, ahí hay chiquitos. Esta es la puerta de salida. ¡Oh! Mirá. ¿Ven? Un tacho de agua, como una especie de tanque de agua, como tanto de los que hay afuera. Hay bolsas, hay chapas. Es un lío, ¿no? Realmente. Sí. A ver, ¿se puede ir por acá el subsuelo, al estacionamiento? Por la escalera, la misma escalera. Vamos a intentar ir por la escalera, saque la señal. Nos permitimos hacerlo. A ver si podemos ir hasta el subsuelo. Y ver si está en el estado o no. ¿Por qué, señor Pareda, el subsuelo, para acá? Sí, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. ¿Somos en TN? Sí, somos en TN. Sí, me estaba diciendo mi madre que está viendo por la tradición. Ah, pero ¿de aquí, en Puerto Rico? No, de Uruguay. Ah, de Uruguay. Nos están viendo también por todas las noticias. Gracias. Nosotros nos trajimos la santa. Gracias, muy amable. Está bien, está bien. ¿Están todos bien ustedes? Muy bien, por favor. ¿Están todos bien? Bueno, después nos mandamos a otro teléfono. ¿Para dónde vas ahora, José? Sería muy raro que... Para el subsuelo. Para el subsuelo. Sería muy raro que nos acompañe esta gente acá también. Acá sí hay más agua. Acá sí hay 3 o 4 centímetros de agua allá. Nos van a la montada acá, estamos acá. Che, gran tubo, eh. José, gran tubo. ¡Oh! ¿No es eso? No es un buen lugar, parece. Acá vamos a tener que hablar cerca de la cámara.